¡Suscríbete! ¡Uy! ¡El triunfo no ha dado por abajo! ¡Y se la ha llevado, tío! ¡Qué brusco! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Ya he tenido la rancha! ¡Ya he tenido la rancha! ¡Bombardeo aliado en curso! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Me mató si yo no lo he tirado! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tu bicho! ¡Tiro! ¡El enemigo toma A! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Pues yo me ha tan contestado! ¿Me lo puedes explicar? ¡Tiro! 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 ¡Seguro que me está con afros y todo! ¡Por lo que pueda! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Dónde está la pita, tío! ¡Que no lo veo! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡B, mío! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Impara! 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 ¡Para! ¡Ganga! ¡Vao, tío! ¡Perdemos B! ¡Joder! ¡Perdegolio! ¡No moría, tío! ¡Dios! ¡No toméis todas, tío! ¡No la vengan a paseo, por favor! ¡Me he matado mucho con el troll! Quinte, ¿por dónde vienes? ¿Puedo hablar un poquito? ¡Entra la caja hay uno! ¡Joder, gacha de quinte ya, tío! ¡Madre mía! En C no están, ¿no? ¡No la vengan! ¡No la vengan! ¡No la vengan! ¡No! ¡No! ¡Ha matado, tío! ¡Ha matado! Un H20 me se ha limpiado. ¡P nota madre! ¡Si! ¡Ha bajado uno del puente! ¡No, ha matado! ¡No, ha matado y me ha tirado la chapa luego! A lo mejor llevaba hasta WD-22, ¿sabes? Vamos a ver ¡Perdemos, Charlie! ¡Ya! ¡Qué putada era, tío! ¡Hemos perdido, C! ¡Entra, entra! ¡Tomamos, C! ¡Están sufriendo! ¡Sigan atacando! ¡Oh, gata, tío! ¡Me han disparado! ¡Tomados, Alpha! ¡Eh, más tiempo con él! ¡Eh! ¡Hemos perdido, Alpha! ¡Me están disparando! ¡Perdesa, tío! ¡Apagan la break! ¡Perdemos, Alpha! ¡Perdemos, Bravo! ¡Seguro, un día a la estrella! ¡Ah, seguro! ¡Seguro, un día a la estrella! ¡Rom de ataque, listo! ¡Potaje, listo! ¡No! ¡No estoy de bata, tío! Voy a ser de bata, tío! ¡Seguro, un día a la estrella! ¡Seguro, chico! ¡No! ¡No! creo que la lío, eh como vayas con los pasteles, la lío pero gorda, pero gorda me ha liado me la ha roto, tío, el cabrón bombardeo listo para órdenes, bombardeo aliado en curso UAV listo, a otro, hay que tirar otro ¿cómo he estado ahora? ¿dónde está el día? ya UAV aliado encima pobrecillo, no lo ha... mío ha hecho el 15 pero hubo visto enemigo al descubierto, patio trasero para alo, viene aquí alfa, no el enemigo toma charly nuestro UAV está en línea secuencia de desocultación de Warbird UAV solicita ayuda el enemigo toma alfa el enemigo controla la torre de reflexión la vamos ganando UAV aliado encima por favor UAV solicita apoyo Nuestro UAV está en línea no, UAV no el enemigo toma A no, el cudo lacer uff, el lacer hemos perdido A enemigo del cimiento uff, el lacer no puede ser el respawn reconocimiento con UAV a la espera vale, vale, vale tomamos alfa UAV aliado encima alfa asegura el enemigo toma Bravo tron de ataque listo nuestro UAV está en línea perdemos A bombardeo aliado en curso el enemigo toma A tron de asalto aliado en camino te he roto el de este tío pero estamos aquí estamos aquí has de 25 paquete de ayuda en camino nuestro UAV está en línea ¡No! ¡Me queda competición! ¡Me queda competición! ¡No puede ser! Hubiese sido doble, ¿eh? Me puede haber sacado a doble, tío ¡Mira! ¡Mira que destrozo esto! ¡Mira que destrozo!